En plena noche, medio dormida, todavía mis manos persiguen tu cuerpo. Y el puro santo te reconoce, antes de que tu nombre se forme en mi mente. Todas morimos cuando a los quince se nos hace imposible creer en más cuentos. Enamorada, resucitamos, otra vez levantamos castillos de arena. Como la muerte y el nacer, parece que al amanecer. El desencanto da de lleno, y es un marcillo en mi cerebro. Un beso tibio que después, se va en friandos a volver. Mis labios de panos de hielo, ¿qué pasa? ¿dónde está el deseo? Teo, devuélveme el amor. Amor, amor, 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 devuélveme el amor. De cuerpo en cuerpo, de trampa en trampa, siempre a salto de mata, igual que gitanos. Ya no, como la muerte y el nacer parece que al amanecer el desencanto puntual me quiebra el ánimo y la fe te doy la espalda pero sé que con tu aliento por mi nuca todos los celos y las dudas saldrán volando como en tu mar devuélveme el amor, 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 devuélveme el amor déjame respirar, devuélveme el amor amor, amor, devuélveme el amor no me atormenten más, devuélveme el amor